nos pasó algo muy curioso nosotros teníamos un asesor aquí que era nuestro asesor estrella y se le presentó una oportunidad de irse de viaje a francia entonces dijimos era un asesor que producía lo que producen cuatro entonces imagínate el hueco que nos iba a quedar y se fue para francia intentó pero no le fue bien no pudo conseguir trabajo se pudo estudiar inglés entonces nos dijo de francia yo puedo hacer teletrabajo deme la oportunidad y pues obviamente dijimos vamos a ensayar este muchacho incremento incluso estando allá sus resultados en un 200 por ciento a lo que hacía aquí no nos explicamos por qué pero cuando entramos a un estudio de casos que detectamos que este este muchacho cuando llegó a francia lo que hizo fue cambiar su mentalidad y allá lo que hacía era que estudiaba en el día y por la noche trabajaba para nosotros porque el horario estaba trocado entonces valoraba más las cosas y bueno lo que hicimos fue decirle hombre vamos a cambiar tus condiciones contractuales te vamos a pagar mejor te vamos a traer otra vez a medellín y queremos entregarte 10 personas que vamos a llamarlo el equipo g10 de alto rendimiento porque él se llama se llama germán que le pusimos g10 y hoy por hoy tenemos el equipo g10 bianet hace cinco meses con los indicadores que él hacía en francia los está emulando aquí con 10 personas más entonces nos hemos vuelto mucho más productivo y aprovechamos esa oportunidad que se presentó para emularla aquí en la compañía y poder replicarla en otras personas y y y y y y